Estimado Eduardo, apreciable auditorio, ¿cuál será la gota que derrame el vaso? Pasaron meses antes que la gran recesión de Estados Unidos, iniciada en diciembre del 2007, hiciera sentir toda su fuerza. En el 2008, la gota que derramó el vaso fue la quiebra del banco de inversión Bear Stearns, inicio de la peor crisis económico-financiera mundial desde la gran depresión de los 30's. La gota finalizaría en junio del 2009, pero sus peores efectos persistirían al menos por una década más. Su combate se basó en tasas de interés ultra bajas, QEs y un hipergasto fiscal, pero no resolvió el problema de fondo y sí ocasionó burbujas de activos financieros internacionales y la presente monstruosa deuda mundial que, de acuerdo al Institute of International Finance, alcanzará el 337% del PIB global en el 2023. En marzo pasado, por los anteriores desequilibrios, el estrés económico mundial se encontraba ya en su nivel máximo histórico, como nunca antes lo había estado. Entonces se llegó a pensar que la quiebra del Credit Suisse sería ahora la gota que derramaría el vaso, como el Bear Stearns en el 2008. La posterior quiebra de otros bancos regionales de Estados Unidos respaldaban esa tesis. Si bien los mercados retornaron desde entonces a un optimismo desmedido por menores expectativas inflacionarias mundiales y un eventual recorte de tasas, la realidad actual dista mucho de ser la ideal. Ahora la situación se agrava aún más por el riesgo geopolítico de no solo una, sino de dos peligrosas guerras, en Europa y la otra en Medio Oriente. Sin duda el momento de pagar la factura ha llegado, pero para que este ajuste de cuentas sea efectivo, antes que la economía mundial comience la siguiente fase de crecimiento sano y sostenido, una reestructuración de la impagable deuda mundial es indispensable y ésta se dará por los mercados. La pregunta medular no es si ésta ocurrirá, pero ¿cuándo? ¿Cuál será esa gota que le inicie? ¿La incursión del ejército israelí a Gaza? ¿La quiebra de las empresas chinas Country Garden o Evergrande? ¿Un pésimo resultado de los reportes corporativos del tercer trimestre? ¿Un potencial default de la deuda soberana argentina o italiana? ¿Un desplome del gasto del consumidor estadounidense? ¿Otro incremento de tasas por la Fed? Los más poderosos gobiernos y bancos centrales hacen ahora malabarismos financieros para evitar que ocurra este desastre. Los inversionistas esperan que milagrosamente estos lo salven. O quizás los estímulos fiscales y monetarios del gigante de China. Esto suena imposible. ¿Cuál será la gota que en esta ocasión derrame el vaso? ¿Cuál será el próximo Bear Stearns? A observar hoy martes 17. En Estados Unidos, ventas al menudeo y producción industrial del mes de septiembre. En China, PIB del tercer trimestre, producción industrial, ventas al menudeo y tasa de desempleo del mes de septiembre. Mañana miércoles 18, el Beige Book de la Fed, inflación de Inglaterra y de la Eurozona del mes de septiembre. Atención especial a visita de Biden a Israel mañana miércoles. Y un riesgo alto de la empresa china Country Garden por un potencial impago. Un excelente martes para todos. Muchas gracias.